¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Satellitech y hoy te voy a enseñar cómo resolver este pequeño error de llamada cuando estás tratando de hacer una llamada en tu iPhone. Quédate ahí, no te muevas. ¿Qué tal mi gente? Esta es la primera. Ok, la segunda opción que tenemos, usted se va a ir a los settings o a la configuración del celular y se va a ir donde dice datos celulares. Usted va a entrar ahí y le va a dar donde dice opciones. Cuando usted entra a opciones, usted va a ver una opción que dice aquí. Perdón. Voz y datos. Usted entra ahí. Entonces aquí viene el problema. Un ejemplo. El problema lo estamos teniendo por una actualización que tuvimos anteriormente. Este problema me pasó ayer, pero yo investigué un poquito a fondo para traerle una información más concreta. Entonces, ¿qué pasa con este problema? Cuando este problema sucede es porque, un ejemplo, la eSims como que se activa, pero entonces hay un detalle. No sabe qué línea elegir. No sabe si un ejemplo elegir el 4G, el 4G LTE o el 4G automático, 5G, puede ser 5G también o puede ser LTE. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner de una manera automática. Usted va a poner la opción que usted tenga, ya sea 4G LTE, lo va a poner en automático o si es 5G, lo va a poner en automático también. Esa es la segunda opción. Después que ya tenga esta opción hecha, si la primera no le funciona, pues entonces trate con esta. Ok, la tercera opción que tenemos para solucionar el problema es la última que tenemos aquí y no es la menos importante. Usted se va a ir de igual manera a configuración, se va a ir a donde dice general y luego que ya esté en general, usted en la parte de abajo, usted va, usted, o sea, desliza el teléfono y llega a la configuración, a la opción que dice abajo. Transferir o restablecer iPhone. Usted le da. Entonces, cuando usted le da a restablecer, le va a aparecer esta opción que dice restablecer la configuración de red. Cuando usted le dé a la configuración de red, usted no va a perder ningún tipo de documento, ninguna información que ya usted tenga ahí en su teléfono. Así que esta es la tercera y última opción. Con esas tres opciones ya usted no puede tener ese problema. Así que ya usted sabe, si te gustó el video, dale like. No olvides de suscribirte. Gracias por el apoyo siempre. Y ya ustedes saben, nos vemos en el próximo. Así que chao.